Porque no fue fácil subirse el auto después de un accidente, resetear de cero y salir y estando peleando en la posición, no te podés dar el lujo de tomárselo muy tranquilo tampoco. Pero bueno, fui recuperando la confianza y me sentí muy bien, el auto funcionó bien y contento porque bueno, tuve que estirar mi dos destina a 31 vueltas para evitar el esplaz al final, así que venía con menos energía que el otro ocho y pude mantener la diferencia, así que eso me enorgullece y bueno, obviamente fue el trabajo que hizo Mike y Camus y es excepcional como siempre, así que bueno, muy contento finalmente con ese juego se lleva aquí encima. Encima, al final con el viento, con el sol de frente, alguna bloqueada y al final, ¿qué fue lo que pasó en los últimos años? Sí, sí, después del relajamiento del fútbol cero, las gomas estaban muy frías, el viento de frente no se veía mucho, las gomas ya, bueno, ustedes ya están teniendo, no es tinta, así que estaban complicadas, pero bueno, había que salir y tratar de hacer la diferencia para darle el auto con un poco más de tranquilidad a Mike, así que nada, fue lo normal. Puntos claves para el campeonato, si viene y arranca ahora, qué chico suerte. Gracias, gracias a todos.